Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de Shadowverse. Sé que últimamente no he subido nada, pero es que han pasado muchas cosas en mi vida que me han hecho centrarme en eso antes que en otras cosas, como sería, por ejemplo, en el canal. Pero una vez vuelva, me voy a tener que ir a trabajar una semana y media, pues podré volver a subir con un poquito más de seguridad. Teniendo en cuenta eso de que me voy una semana y media, me cuadra justamente en el Shadowverse Open, que aquí está anunciado. No voy a poder participar en él, en el de Europa, ni voy a poder castearlo. Entonces, volveré justamente el viernes posterior. El de S.A.O., pues sí, lo voy a castear, pero como no voy a poder participar, pues os quiero dejar más o menos ahora el tema de qué mazos creo yo que son los mejores, o al menos aquellos con los que yo hubiera ido al torneo. Bueno, y de paso, pues os puede servir porque ahora mismo tenemos una copa que es de tipo rotación. Así que podemos sacarle doble partido a este vídeo en ese sentido. Vamos a ver primero qué es los mazos que iba a llevar yo para este torneo y a ver si os puede servir a vosotros de cara a vuestras partidas. Y si queréis participar en el torneo del S.U.V.O., pues mira, esto puede ser una pequeña ayuda para vosotros. ¿Qué mazos serían? Pues muy a mi pesar, Forestal estaría entre mi roster de mazos jugables. ¿Por qué digo muy a mi pesar? Pues porque no me gusta el mazo en sí mismo. Pero hay que reconocer que ahora mismo es de los más fuertes que hay. Vamos a ver de qué se trata el mazo este en concreto. Y como podéis ver, ya desde el líder, es un mazo centrado en Seca. Seca, pues es un mazo que básicamente es un mazo de mucho burst. Tiene combo también incluido dentro del mismo. Pero mayormente vamos a ganar la mayoría de las partidas a través del burst. No os olvidéis también el tema de que existen las ladicas. Y con ladica y con cierta cantidad de fuegos fatuos podemos sacar muchísimo partido a este mazo. Y por eso es uno de los más fuertes ahora mismo. El mazo en sí mismo, como ya sabéis, entonces estáis viendo de que Seca es la carta más prioritaria. A la hora de poder devolverle la mano y poder jugarla en el momento apropiado. Esta señorita, para quien no sepa lo que hace, si han desaparecido de la mesa, ya sea porque se han exiliado, porque se han devuelto a la mano o porque han muerto muchos combatientes, ella gana esa potencia y después, con el asalto y su hechizo, pues entonces puede llegar a destruir partidas ella solita. Aparte de que va a matar a alguien sí o sí al evolucionar porque pega unos tiros increíblemente potentes. Entonces, en ese sentido tenemos aquí a una fuente de daño de OTK muy grande, ya que ella obviamente requiere de la evolución para poder hacer ese tic de daño. Pero bueno, con los hechizos sigue teniendo muchísimo daño en ese sentido. Y el hechizo al que os estoy refiriendo es este de aquí, la resolución de las nueve colas. El cual, el combatiente, si es Seca y 20 o más han salido de la partida, gana asalto y más 4 más 4. Así que a la hora del OTK no sería incluso necesario de evolucionar a Seca. A ver, normalmente lo vamos a intentar hacer, ya que el hechizo este le permite evolucionar a ella, pero si podemos jugar dos Seca con estos hechizos y centrar una para chocar y otra para pegar a la cabeza, también tenemos esa opción. Yo os digo, la mayor parte de las veces vais a ganar a través del OTK con esta carta en sí mismo. Pero es una de las cosillas. Y obviamente un mazo en este sentido de que tienes que sacar muchas cartas de la mesa, pues vas a tener que tener bastantes cartas que las fabriquen. Y en este caso, pues una de las cartas más importantes, a mi parecer, es la Hada de la Ventisca. La de la Ventisca es un 0-1 por 1, pero ella te genera un montón de hadas y va a poder permitirte matar a bichos en early de la partida. Y ella también es un objetivo para ser devuelto, ya que al generarte hadas puedes estar haciendo muchísimo daño con esas hadas, ya que tienes muchas cartas para poder potenciarlas, como sería Aria. Aria básicamente es la que va a ir a pico y pala, rascándole poquito a poco la vida al rival, ya que permite que todas las hadas y los fofatos, aunque los fofatos pocos vas a pegar con ellos, vayan haciendo daño a la cara también. Y sea una amenaza porque al entrar en la mesa tiene la capacidad de chocar, ya que adquieren en vestida. Eso va a permitir de que la mesa se te vaya a ir limpiando en tu propio turno, sin tú gastar recursos, y viene excelente para poder eso, rascarle poquito a poco la vida y haciéndole más fácil el OTK a través de seca. Y obviamente también tenemos a la Dika. La Dika es un personaje que es complicado llegar a sacarle el máximo partido, que sería 12 cartas jugadas, ya que ella ya cuesta 4 en origen, pero con la devolución de pps que tiene ella, con los que los fofatos cuestan 0 y esas cosas, pues puedes llegar a alcanzar esas 12, pero con 8 veces ya sería bastante útil en ese sentido. A ver, adquieras alto con 12, en ese sentido es brutal, es de lo mejor que tiene, ya que pega una maldita barbaridad, ella puede solo ella matar la partida ya solita, pero la podéis utilizar en muchas circunstancias para poder limpiar el camino y que seca haga el trabajo. Al fin y al cabo, seca es quien más daño de un solo objetivo tienes en este mazo. Y como adición, en el último caso tenemos aquí a la Maz, el abuelito vuelve otra vez al juego, y en este caso, siguiendo la misma mecánica de la Dika, de seca, pues él va a aparecer como un bicho muy fuerte, con guardia, y que va a potenciar muchísimo la mecánica de seca, de devolverte muchas cartas a la mano, y él generaría además hadas, que esas hadas entran en sinergia con Aria, que hemos visto antes. Ahí ya podéis ver que la sinergia está completamente circular entre unos y otros, y como más cartas más importantes también tendríamos el Diablo Primigenio, que es un fuego antiaéreo, básicamente. Vas a poder hacer mucho daño a la mesa con este, al mismo tiempo que sigues devolviéndote cartas a la mano, así que es una carta necesaria para este mazo, obviamente, también como el Hada del Viento, que es vuestro generador de fuegos fatos, por así decirlo, en excelencia. La Flor Gigantesca es otra carta que también genera muchas hadas, y es un atajo, como hemos visto aquí hay varios atajos, y por ello tenemos aquí a Walder, que él entraría directamente del mazo a la mesa, siendo otra fuente más de daño en ese sentido. Y otro bicho que entra directamente a la mesa sería Alberta. Alberta es una carta que normalmente en el turno en el que la juegas no sale lo más rentable del mundo, pero una vez jugada y una vez que se exile a sí misma, ya entra a contar para lo de seca, y al mismo tiempo ella ya está disponible en caso de que hagas muchas cartas en un mismo turno, que sería la Dica, sería un turno largo de seca y cosas por el estilo, pues ella entraría y haría otros dos puntos de daño extra, que os facilitaría más eso de llegar a la cabeza del rival. Al fin y al cabo, pues nuestro objetivo es matar al rival de un golpe muy muy potente, y esta pues estaría rascando un poquito también, al igual que hemos visto con Aria. Y como carta de sustain, estaríamos hablando de que tenemos aquí el Hada del Bosque. El Hada del Bosque genera muchas hadas que entran a la mesa, cada vez que juegas un Hada o un Fofato te cura, y entonces en ese sentido tenemos una carta muy importante para mantenernos con vida y llegar al turno en el que queremos combar. Y obviamente también tenemos otras cartas que han sido incorporadas, o que ya estaban, en este caso tenemos aquí al Predador del Flor de Encantada, que es el Lobito este, que por coste 2 podemos tener un 3-2 con Asalto, que nos está devolviendo una carta a la mano. Así que, es un poco arriesgado contra ciertos mazos jugar una seca en el turno 1, pero con cartas como esta, si sabéis que vuestro rival no tiene una carta que pueda eliminaros a una seca, y vosotros lo veis primero, es una opción bastante buena jugar a alguien de coste 1, y después jugarle a él, porque nos lo estamos devolviendo, y al mismo tiempo él está pegando de 3 a la cara y se queda como un 3-1. Y eso es muy muy importante al fin y al cabo. Es otra carta para devolverte cartas a la mano, y eso es en lo que se centra el mazo core completo. ¿Qué más cartas tenemos? Pues necesitamos también el robo, en este caso tenemos aquí al Mapache, que es una carta de robo bastante buena, y además también nos sirve para poder matar a bichos grandes, ya que si no queremos gastar un recurso grande, como si era una evolución de seca, o chocar a la dica, o lo demás, y al mismo tiempo profundizar en el mazo, el Mapache es una muy buena opción, ya que pega de 5, si hemos jugado 2 cartas antes, y nos está robando cartas, que eso es al fin y al cabo lo que necesitamos de verdad. Después estaremos hablando de estos 2 hechizos, que aunque tienen menos importancia en general que todo lo demás, siguen siendo muy pero que muy buenos, porque la fruta esta invoca un hada por coste 1, pero si se han cumplido ciertas circunstancias, también está sirviendo de forma de robar y de poder curarnos. Así que en un mazo de seca, que sigue la misma mecánica de cartas que siguen entrando y jugando y todo lo demás, y evoluciones que seca al fin y al cabo proporciona evoluciones gratuitas, pues sería una carta muy pero que muy buena para poder eso, seguir haciendo mucho daño, porque evoluciona, pone hada, te cura, roba, y al fin y al cabo eso es lo que queremos, mantenernos con vida y hacerle daño al rival lo suficiente como para que después seca tenga el camino libre. Y después tenemos aquí el revivir infinito, que es devolverse a un combatiente aliado de clase forestal a tu mano, y el combatiente después puede evolucionar sin usar puntos de evolución. Esto viene muy pero que muy bien para cuando estamos jugando muy agresivo al principio, si no queremos usar puntos de evolución o si ya nos hemos quedado sin ellos. Entonces esto nos está sirviendo de evolución de una carta, y al mismo tiempo pues esa carta podría entrar con una potencia mucho mayor. Y eso pues viene muy pero que muy bien. Y eso sería en sí el mazo este de forestal. Yo os digo, es el mazo que yo llevaría, aunque es el que menos me gusta de todos, hay que reconocer de que las cosas son muy potentes. Y cuando estás jugando en competitivo, tienes que centrarte menos en lo que te gusta jugar, y más en lo que te va a permitir ganar las partidas. Y obviamente este es un mazo muy pero que muy importante, y que me ha costado un poquito entrenar a jugarlo, pero bueno, no voy a poder jugarlo al fin y al cabo en el torneo por las circunstancias del trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá más torneos, al menos este año no hay mundial que me vaya a perder puntos para él, pero es que es un torneo cada tres meses y me va a doler bastante perdérmelo. Sobre todo porque no os voy a poder castear en directo eso. A ver si después me lo monto y cojo la transmisión y la castee yo por mi cuenta, pero como sé que no será lo mismo, pues por eso me estoy disculpando ahora mismo. Después el segundo mazo que estaríamos hablando es el mazo de Nigromante. Nigromante, aunque sufrió el tema de los nerfeos y todo lo demás, hay que reconocer que sigue siendo el mejor mazo en cuestión de estabilidad. Y tiene alguna incorporación bastante decente que hay que pararse a hablar un poquito. Vemos que es el mismo mazo que teníamos anteriormente de Sussei y el caballero este, el saqueador, pero tiene las incorporaciones, por ejemplo, de que tenemos aquí este señorito que por atajo uno destruyes a un combatente aliado y robas una carta. Y además inflige daño y agregas sombras. Esto es un todo por uno, no es un dos por uno, es un todo por uno. Te acelera en todas las mecánicas este propio mazo, así que para adelante. Sin duda es una carta brutal y es un hechizo que al final de campo podemos utilizar con mucha facilidad. Después, ¿qué más cosas tenemos? Esta es una carta que básicamente la vamos a intentar usar siempre al principio de la partida, ya que es una perspicacia que tarda un turno, pero genera sombras, ya que está entrando como un amuleto y cuando se rompe te genera las sombras. A ver, si lo jugáramos como atajo también generaría sombras porque es un hechizo utilizado, pero bueno, es otra forma de hacerlo distinto. Y si lo podemos jugar por atajo 3 también destruiría un amuleto enemigo. Esto en caso de que nos jugáramos contra algún mazo de dimensional que tenga la fábrica, pero como no suele ser lo más común, normalmente lo vamos a utilizar en tema de fragmento. Eso sí, si juegáis contra un dimensional, pues mirad la lista que tiene si jugáis en torneo y si no, pues tenedlo presente de que esto es una forma muy buena de matarle amuletos. Recuerda que los de Lysiana no son matables, así que esto sería centrado exclusivamente en cosas como clerical y a lo mejor hablando un poquito así de eso, de dimensional. Es un poquito circunstancial, por eso lo vamos a intentar siempre ir a lo del fragmento. Que al fin y al cabo es una forma de robar cartas y eso siempre viene muy bien, muy muy bien. Después, ¿qué más cartas tenemos que han sido añadidas? Como podéis ver, no voy a comentar todas porque es el mazo que hemos estado viendo durante todo un año, pero sí que vemos aquí el nerfeo que tuvo la resurrección abominable, que es un nerfeo bastante potente, duplicar el coste de esta carta duele bastante, pero ha sido sustituido en el tema de que ya la prioridad de esto no es tan tan grande y al fin y al cabo en este mazo lo que prioriza son las resurreciones de esta de coste 4, que se acepta desde esta, y después este señor que entra por coste 0, que tú te lo vas bajando el coste desde la mano, y las evoluciones al fin y al cabo es lo que importa en este mazo. Para eso hemos incorporado la evolución de esta carta de aquí, ya que por coste 1 estamos generando un fantasma, pero por negromancia 6 ese fantasma evolucionaría, y las evoluciones, como sabéis, a este señor le vienen estupendas, ya que lo facilita mucho su utilización. Los fantasmas aún encima es una carta que una vez utilizada no te va a ocupar en la mesa, no va a generar sombras, pero bueno, es una forma de consumir sombras para poder utilizar esta señorita de aquí, que con 20 negromancia utilizado más, hace reanimación 10, y eso es lo que de verdad queremos, reanimación 10 para poder sacar a uno de estos, y después jugar nosotros otro, y que haga muchísimo daño, y una maldita locura, y gana la partida con ello. Y también para poder aguantar en la partida, al mismo tiempo que hacemos muchas cosas, se ha metido a la felina portadora de la muerte. La felina portadora de la muerte es un combatiente de coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa, que como podemos ver también hace bastantes cosillas. Es igual que como hemos visto este señor de aquí atrás, pero en este caso tenemos a alguien que sigue siendo un combatiente, o sea, te entra como combatiente en la mesa, destruís un combatiente aliado y un combatiente enemigo. Obviamente tienes que ser un combatiente aliado, si no, no puedes utilizarlo. Pero hay mucha carne para tirar al asador en este mazo, y al fin y al cabo no te duele matar bichos. Incluido, por ejemplo, el fantasma que habíamos jugado ahí. Podríamos jugar el fantasma con la negromancia, pegar a la cara de 3, no se exilia como, por ejemplo, veíamos a Alberta, él quedaría en la mesa y después se exiliría al final del turno. Pues para eso lo matamos con esta señorita, destruimos un combatiente enemigo, y de última voluntad esta está haciendo daño a la cabeza del rival y nos está curando. Muy poquito, pero esto al fin y al cabo se acaba notando, ya que este mazo, como podéis saber, se hace daño de muchos tics pequeños, y al final es aberrante el daño que puedes llegar a acumular. Y esta es una carta que además su coste es brutal a la hora de poder jugarla tranquilamente, porque también tiene última voluntad, y lo tiene una voluntad que nos permite, pues que esta carta la vuelva a meter en juego. No daría super eludio, pero sí estaríamos haciendo su última voluntad, que es la muerte en sí misma. Y pues eso es brutal en este sentido, ya os digo. El mazo es muy sencillo, muy muy sencillo, muy estúpido de jugar, pero yo creo que el de seca es mucho más rápido. Aquí te tienen que tocar las cosas con un poquito más de orden que en el mazo de forestal. En el mazo de forestal, todo lo que tienes tiene capacidad de seguir la propia mecánica del mazo. Aquí tienes que generar sombras, gastarlas en nigromancias, y después tener en la mano el sacador este cuando estás evolucionando, y que la suiza y esta pueda entrar con la eficiencia que tiene que entrar. Si no entra cuando tiene que entrar y empieza a evolucionar y hacer esas cosas, pues puede costarte un poquito la partida. Pero bueno, sigue siendo el segundo mejor mazo de los que tengo, y yo creo que, aunque ella no entre al ritmo perfecto, sigue siendo un mazo a tener muy en cuenta, y seguramente un mazo muy peligroso. Y ya os digo, este mazo además es sencillo de jugar, en el sentido de que no hay nada que aprender, lo hemos estado jugando durante todo el año, simplemente es acomodarnos a los pequeños cambios que han habido, que encima, como ejemplo este, lo simplifican un poquito más. Y nada, en ese sentido, es un mazo muy muy sencillo de jugar, y para quien no sepa que es esta carta, es la senda de los recuerdos, pero la juego con skin, porque me gusta mucho más. Y ya pasaríamos al último de los mazos, que sería Dracónico. Dracónico, no sé si ese es por preferencia mía, pero yo creo que este mazo, es el tercero mejor que tengo ahora mismo. Sí, he metido al Ignis Dragon, porque quiero rampear. Pero básicamente este mazo se centra en muchísimo daño, de una forma muy muy salvaje. ¿Cómo vamos a conseguir ese daño? Vemos aquí que tenemos todas las cosas que podemos sacar partido para eso. Tenemos rampeos, por aquí tenemos que jugar a Rowan, lo tenemos que jugar por aumento, siempre que podamos, ya que nos deja la lanza de los dragones, que es un amuleto, que cuando está en juego, todo el daño nuestro aumenta en más uno, y eso es exageramente bueno, porque tenemos muchas fuentes de daño, que vienen desde la mano, o que nosotros las activamos. Por ejemplo, tenemos aquí, esta carta de aquí, que nos suma defensa a todos los combatientes del mazo, pero también hace dos puntos de daño a la mesa, y uno a la cara. Esto con el amuleto es en juego, estaremos haciendo tres a la mesa, y dos a la cara, y eso se acaba notando muchísimo. Tenemos también aquí, el adorador de la fiereza, que es un combatiente bastante decente, en turno uno, pero yo creo que es mucho mejor, cuando ya tenemos la furia, por eso el tema de los rampeos, ya que estaremos haciendo daño, a un combatiente aliado, y a un amigo. Entonces, eso es brutal en el tema de que, si recibe daño y no muere, está haciendo dos puntos de daño a la cabeza del rival, con el amuleto serían tres. Ya sabéis que Rowan, además nos pone el hechizo este, que todos los turnos, si vemos furia, hace dos de daño a la cabeza del rival, pero bueno, con el amuleto, hace estrés, y eso se acaba notando muchísimo. Después, más cosas, rampeos, como tenemos aquí al Roy, que por aumento, también sería una forma de ganar la partida, ya que, hace tres puntos de daño, a todos los enemigos, líderes y combatientes, y gana asalto. Con el amuleto, más de lo mismo. Sería cuatro más seis de daño, y eso es un golpe brutal. Galmieus, que sería una carta, que tendríamos que jugar cuanto antes, básicamente, porque esta carta, una vez la tenemos jugada y evolucionada, ganamos la habilidad de que siempre que un bicho de los nuestros, reciba daño y no muera, pues nos pone su hechizo en la mano, y el hechizo en la mano suyo, es brutal. Si se lo tiras a una Galmieus, ganas muchísimo daño a la mesa, y a la cabeza del rival, porque ya ganas asalto. Pero, si se lo tiras a cualquier combatiente nuestro, estás cambiando un poco de vida, por vida y ataque. Así que, viene brutal, y siempre lo puedes jugar en un turno alterno, al que lo has recibido, para poder recibir el hechizo. Y, básicamente, pues es una forma de conseguir letalidad con ella. Y al tener tantas cartas, que vemos aquí, tenemos hechizos, tenemos combatientes, pues, entonces aquí tenemos a Fudo, que Fudo, al fin y al cabo, es una carta, que también hace muchas fuentes de daño, eso es muy importante, bueno, lo molesto de Rowan, ya que el más uno de daño, lo aplica por cada fuente de daño, y si hacemos bastantes fuentes de daño con este, pues podemos hacer un daño exageradamente grande. Y, también es una forma de limpiar la mesa pequeña del rival, ya que, si están heridos los combatientes de enemigos, pues podemos limpiarla toda de golpe. Y eso, al fin y al cabo, es lo importante. Si es pequeña, pues los matarás con los tics. Si es grande, los dañas y los matas con ello. Y en caso de que quieras dañar a las cosas, tú, más eficientemente, tenemos aquí a la Filene, que Filene, al fin y al cabo, es un combatiente que hace daño a un combatiente enemigo, si tienes furia, o encima, aumenta el coste de las cartas del rival, y eso es exageradamente bueno, tú estás rampeando, estás acelerando mucho tu partida, y encima le estás retrasando al rival, todo. Y esto, por ejemplo, viene muy bien contra el mazo de seca, porque el mazo de seca, sabemos que en el torneo va a estar, y si le aumentas en uno el coste a las cartas de su mano, a ver, las atajo, no las podrás controlar, porque el atajo es una habilidad, pero las hadas pasarán a costar dos cada una, los fuegos fatos pasarán a costar uno, y seca costará dos, y eso reduce salvajemente las posibilidades de que te pueden hacer cualquier jugada tocha, y por ejemplo, directamente quita de la ecuación a la gatita, que ahora mismo no me conviene el nombre a la cabeza. Entonces, es una carta de control muy buena en el caso de que no puedes ganar la partida en ese momento, poder frenarle los pies al mazo de forestal en concreto, y después ganar tú. Al fin y al cabo, eso pues viene muy muy bien, y también facilita las formas de que Fudo pueda limpiar toda la mesa, ya que estarías dañando a alguien sí o sí, y después evolucionas a Fudo, y limpias todo. En caso de que tengas siete manadas, y quieras limpiar la mesa, porque estás loco por limpiar la mesa, tirarías a Fudo, después la tiras a ella, y evolucionas a Fudo, y limpias todo. Entonces, porque ya, podrás tarjetear al combatiente que tú quieras, que sería seguramente el que no hayas dañado. Y eso viene muy muy bien, sobre todo si estáis jugando contra mazos de clerical, que hay un mazo de clerical, donde hay cosas que no puedes tarjetear, y entonces, ella no sería eficiente, ya que no puedes tarjetear en ese sentido, pero con Fudo sí que podrías, podría ella matar a bichos en sí mismo, podrías utilizarla a ella para minimizar las posibilidades de que lo de Fudo vaya a cosas que no quieras, es una carta más de compensación que una carta primaria de ganar la partida. Y después, para ganar la partida, yo os digo, hacemos mucho daño, con muchas fuentes distintas, una vez el Rowan entra en la mesa, ya tenemos el hechizo de la maldición en la mano, y ya sería, entonces, acumular cuantos hechizos tengamos de esos, y mientras tengamos el amuleto en la mesa, hacer un daño exagerado. Y también tenemos aquí el dragón, el dracomorfo brutal, que como bien su nombre indica, es un bicho muy salvaje. A ver, por coste 4, que se acaba convirtiendo en coste 2, porque tenemos furia, pues tenemos un 3-3 con asalto, que si lo evolucionamos, también hace daño a un combatiente enemigo, abriéndoos paso en caso de que os hayan puesto un guardián tonto ahí delante de vuestra, y con el amuleto serían 6, y eso directamente mata casi cualquier cosa que exista en el juego ahora mismo. Y con esto estaríamos robando cartas, y proporcionando mucho ataque. Más 2, más 2 al ataque, en un bicho que tiene asalto ya por sí mismo, sería muy exagerado, porque estamos hablando de que por coste 3, en total, estaríamos metiendo un 5-5 con asalto. Y eso es muy, muy loco el daño. Y ya, pues como una carta interesante, ya que es un mazo muy agresivo, tendríamos aquí a la sed encantadora. A la sed encarnada, si estoy malísima en la cabeza. Que esto proporciona la habilidad de que ambos líderes estarían robando cartas constantemente, hasta que tengas 5 cartas más una. Y eso, pues al fin y al cabo, en un mazo que estás vomitando la mano constantemente, que sería este caso, pues es muy, pero que muy bueno. Ya que no os tendréis que preocupar en las cartas. Y vemos que aquí también bastante coste reducido para ser un mazo de dracónico, y algunas de ellas son de rampeo, así que necesitáis robar cartas cuanto antes para poder compensar esa inversión que estáis haciendo inicial. Al fin y al cabo, se acaba notando mucho el tema de que estáis gastando muchos recursos al principio, para poder alcanzar rápidamente el late, antes de que vuestros rivales. Y nada, estos serían los mazos con los que yo hubiera ido al torneo, que por desgracia, ya os digo, la llama del trabajo es como la llama de la naturaleza, si no le haces caso, salen mal las cosas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya podido ayudar un poquito, sobre todo de cara a la copa esta, si no vais a participar en el torneo, y si vais a participar en el torneo, ganar por mí. Y nada, espero que os haya gustado, aunque no sea para ayudar a vosotros en vuestro juego, para que más o menos entendáis qué es lo que creo yo que van a llevar los demás jugadores. En caso de que os enfrentéis a ellos. Y en esta copa, sobre todo, se va a notar mucho como de los primeros días a los últimos, va a ir a haber un aprendizaje a lo largo de estos días, y seguramente alguna cosa cambie. No demasiado, porque ya os digo, estos mazos están muy por delante en el tema de eficiencia y todo lo demás, pero creo que siguen siendo unos mazos muy a tener en cuenta, y con los que vais a sacar mucho partido si los jugáis. Y nada, aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, en vídeo, directo, o cuando vuelva de trabajar, que vuelvo el 25. Y me tenéis también en Discord y en Twitter, que está en la descripción. ¡Hasta luego! Hasta otra. Y tengo la voz muy bonita para estar hablando. Madre mía. Madre mía. Gracias.